La melodía No, 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 no Como estrellas en el cielo Así son las veces que te pienso yo Mi amor, y es que tú me das la luz a mi vida Ay, dime niña, si amarte tan grande fue un error Porque yo te estoy buscando, te sigo amando No pierdas tiempo, ven mi cielo y abre el corazón Porque tú eres la reina que se acabó del castillo Porque ella es mara escupido, para que te traiga conmigo Porque tú eres la reina que se acabó del castillo Porque ella es mara escupido, para que te traiga conmigo Para que te traiga conmigo Para que te traiga conmigo Quiero estar contigo y no puedo evitarlo Los rayos de mis sueños ya no están alumbrando Las nubes están negras y yo solo en mi cuarto Pensando tu llamada que yo sigo esperando No sé por qué decirte quiero estar contigo La sabe ya no cantas si no estás conmigo Yo sé quién cuidará tu noche si hace frío Abre los ciegos, nena, que yo soy tu amigo Y a tu principio azul, dime, dime, ¿dónde estás tú? Y yo te salgo buscando, mi niña, mi vida eres tú Y a tu principio azul, dime, ¿dónde estás tú? Y yo te salgo buscando, mi niña, mi vida eres tú Porque tú eres la reina que se escapó del castillo Porque ella es mara escupido, para que te traiga conmigo Porque tú eres la reina que se escapó del castillo Porque ella es mara escupido, para que te traiga conmigo No, 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 no No escuchando un nombre que acabas salido Porque tu neco que me pide de tu alivio Viene bien el acuerdo el sabor de tu beso Y volando en mi mente, solo tú, River Y yo pensando en mi cuerpo, mi cerca, el mío Con tus manos que son las que me dan cariño Dame una puta, baby, quiero estar contigo Es que amor, tú sabes que tu mundo es testigo Oye, baby, oye, tú sabes que cuando el amor es real Tú lo sabes, es imposible olvidar Yo no te he olvidado, ya Este sentimiento es real Y tú sabes quién soy yo Dí el trato, lo que tú sientes La melodía Estrellas en el cielo Así son las veces que te pienso yo Mi amor, y es que tú me das la luz a mi vida Ay, dime ni si amarte tan grande fue un error Ay, ¿por qué? Te voy buscando Te sigo amando No pierdas tiempo en mi cielo y abre el corazón El corazón El corazón No pierdas tiempo en mi cielo y abre el corazón Ay, que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar a tu tío Para que te traiga conmigo Ay, que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar a tu tío Para que te traiga conmigo